Y pues bien familia, hasta aquí la información del momento, muchas gracias por acompañarnos, yo soy Carolina García, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones, compartan este video para que llegue a muchas más personas. Déjenos su opinión en la caja de los comentarios y síganos también en nuestras redes sociales. Vamos hoy a mostrar nosotros cómo con inversiones modestas, pero eficaces y con dimensión social, se ha logrado apoyar en El Salvador, en Honduras, con programas como Sembrando Vida, como Jóvenes Construyendo el Futuro. Y tenemos ya estudios, tenemos evaluaciones de cómo en donde se están aplicando estos programas se ha reducido considerablemente el flujo migratorio. Es decir, la gente ya no opta por emigrar, sino se queda en sus comunidades. Eso lo vamos a tratar hoy. Tenemos muy buena comunicación en el tema migratorio, nos hemos entendido, nos hemos ayudado mutuamente, hemos evitado dos medidas lamentables y oportunistas. Una, lo que tiene que ver con el tráfico de personas, la actitud de quienes trafican con migrantes y que en algunos casos están vinculados con la delincuencia organizada. De ahí que se prefiera cuidar y mantener hasta que se busquen opciones a los migrantes que ingresan a nuestro país en el sur, porque el tránsito hacia el norte es muy riesgoso, mucho, mucho, muy riesgoso, sobre todo en los estados de la frontera. Entonces, en eso hemos trabajado de manera conjunta, desalentando a estas bandas, estos grupos que cobran para introducir a los migrantes a Estados Unidos, pasando por México. Y lo otro que también es lamentable, bochornoso, inhumano, es que se utilice el fenómeno migratorio con propósitos políticos o electorales. Esto que hacían algunos gobernantes de Estados Unidos de llevar migrantes a Washington, a Nueva York, a las casas de sus opositores, incluso hace 10 días, 15 días, con las heladas. Imagínense hacer eso. Entonces, nosotros no podemos aceptar esa situación. Entonces, tenemos cuidado muy especial en la actitud del gobierno de Texas, porque con todo respeto el señor gobernador es muy dado a ese tipo de acciones. Entonces, ayudamos, pero no vamos a dejar de insistir que lo principal es impulsar el desarrollo de los pueblos, de los países, de América Central y de América del Sur. Vamos viéndolo, lo voy a plantear ahora, lo adelanto. Desde hace más de 50 años no hay un plan para el desarrollo y el bienestar de los pueblos de América Latina y del Caribe. Cuando el presidente Kennedy se puso en marcha la Alianza para el Progreso y hubo inversión con ese propósito. Esto fue en los años 60. Y desde entonces no ha habido ningún plan para apoyar a países con población en situación de pobreza, con problemas de desigualdad, de abandono, de marginación. Entonces, ¿qué es lo que México sostiene? Pues tenemos que invertir en esos países. Por eso, aún a nivel de ensayo, estamos demostrando que con nuestros recursos invertidos invertidos en Salvador, en Honduras, pronto en Guatemala, en Belice, se están logrando los propósitos de que la gente se quede a vivir y sea feliz en donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres. Ese es nuestro planteamiento de fondo. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Y en eso hay cada vez más coincidencias. No hay en el presidente Biden una negativa, al contrario, coincidimos. Hace falta apurarnos para llevar a la práctica un plan con esas características. Por eso el encuentro de hoy es importante, porque ya tenemos un modelo y ya hicimos una evaluación y podemos ir a las comunidades de El Salvador y de Honduras, donde ya llevamos dos años trabajando. Y ahí está la prueba de lo que estamos sosteniendo. Entonces, ese es el propósito básico, fundamental. Se están buscando opciones, alternativas. Por ejemplo, nosotros celebramos el que el gobierno del presidente Biden haya decidido otorgar permisos o visas temporales a hermanos venezolanos y se quiere ampliar esto en el caso de Nicaragua, de Colombia, de Haití, inclusive de Cuba. Eso lo vemos bien. Bueno, porque ¿qué significa? De que hay un conducto, una vía para los que quieren irse a vivir y a trabajar en Estados Unidos, pues que no quede nada más el tener que atravesar México con todos los riesgos que implica. Es una lucecita en el túnel. Ya es una opción, ya es una alternativa. Por ejemplo, el que hayan decidido entregar 24 mil visas o permisos, ya nosotros aquí ya lo percibimos, porque se redujo el número de migrantes venezolanos que están haciendo su trámite. Sí, puede ser. De hecho, hay que simplificarlo porque es engorroso. Se piden muchas cosas, pero ya hay algo que no existía. Esto reciente, esto muestra que hay una voluntad para enfrentar el problema y darle cauce y que sea una migración ordenada. Entonces, si esto se consolida, va a generar una esperanza en la gente que quiere salir de su país, porque va a decir, me lleva tiempo, tengo que hacer todos estos trámites, pero ya no sólo tengo como opción el buscar a un traficante, pagarle un dinero y arriesgarme a cruzar la frontera. Yo veo eso bien. Creo que se ha avanzado. Y pues bien, familia, hasta aquí la información del momento. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Carolina García. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Compartan este video para que llegue a muchas más personas. Déjenos su opinión en la caja de los comentarios y síganos también en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!